Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear y grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Filtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Dios bendiga a cada guerrera, princesa, amada del Señor y a cada guerrero también. También porque sabemos que esto es un altar familiar donde se reúne la familia y donde invocamos el nombre del Dios Todopoderoso para que mueva todo obstáculo. Todo lo que está oprimiendo, deteniendo, paralizando y Dios produzca cambios en las familias. Restaure, traiga a aquellos que están atados, perdidos, sean libres. Aquellos que necesitan salvación, vengan a la salvación, al arrepentimiento. También Dios traiga fortaleza, paz. Restaure las mentes, los corazones, las emociones, los cuerpos. Pedimos en esta hora, ¿verdad?, que Dios se glorifique en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu situación, en tus hijos. Gracias, Padre. Felicidades a todas las que están recibiendo un diagnóstico que dice positivo al embarazo. Y las que van a traer a luz. Y Dios fortalezca también a las madres que han perdido a sus hijos. Aquí donde yo vivo, una mamá, Dios hizo un milagro, ella sobrevivió y su embarazo, gracias a Dios, lo tiene bien y quedó sin poder caminar, eso sí. Pero sabemos que Dios la va a restaurar. Y su bebé pequeño murió para que el Señor le dé fortaleza. Pero el embarazo que ella tiene, gracias a Dios, pues, lo va a tener. El tema de este altar es el temor y la reverencia. La palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Yahweh, al Señor. Perdónen los inconvenientes, que hay mucho anuncio, mucho ruido. Esto ha estado hoy envuelto. Mucho, mucho, mucho ruido, mucho obstáculo. Pero estamos aquí para servir, así que deseche todo eso, agarre lo bueno. Yo tengo que alzar la voz, por eso se me pone más ronca, porque yo estoy compitiendo con esa bocina para que no se escuche tanto, cosa que no puedo. Y para ayudarte, bendito Dios, vamos a entrar en este altar. El tema del altar es temor y reverencia. Proverbios 14, verso 26. El temor del Señor es un malo arte, seguro que sirve de refugio a los hijos. Cuando nosotros tememos al Señor, cuando nosotros vivimos en justicia, cuando nosotros nos inclinamos a Él, aún vuestra heredad va a fluir en ese mismo sentir y en ese mismo discernimiento, donde nuestro ojo va a estar atento a reverenciar y a respetar y a obedecer que es la mejor ofrenda que podemos presentar ante el Señor. Oh, Señor, imparte ese amor, ese temor, esa reverencia, esa pasión, esa hambre. Oh, ese primer amor, ese fuego, avívalos en cada uno de nosotros. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, se trata más de un sobrecogimiento que de alarma, no que le temas como si fuera una película de misterio, como algo terrorístico, como algo que te va a destruir. Por medio de la fe podemos echar un vistazo cuando el poderoso realmente Dios y cuán pequeños somos. Y su comparación, el amor de Dios es tan grande. No obstante, la profundidad del amor de Dios por nosotros compite con la inmensidad de su poder. Independientemente de los problemas que puedan rodearnos o los que veamos en el noticiero de la tarde, puedes estar seguro de que Dios permanece en control, al mando y profundamente enamorado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Dios eterno. Cuando hay una madre que entiende. Cuando hay una madre que entiende el tiempo. La palabra dice en Isaías capítulo 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Padre, que podamos temer. Que podamos obedecer. Que podamos obedecer. Padre, que podamos obedecer. Padre, purificanos. que purifiquemos vuestros corazones Padre purificanos quita de nosotros y haznos entender aún lo que no entendemos hay mujeres que dicen no entiendo nada hay hombres que dicen no entiendo lo que estoy pasando y por qué y llega esa pregunta pero cuando hay temor del Señor se teme a su palabra y se reverencia Señor no entiendo en absoluto los momentos difíciles que estoy atravesando ahora mismo pero te entrego mis deseos ahora mismo pero te entrego mis deseos mis metas y cada situación y proclamo tu Señorío y me ato a tu palabra y mi vida se acoge a creer que tú me amas y que yo tengo fe en tu palabra y que en tu palabra hay promesa y esa promesa la aferro a mi fe a mi vida a mi casa a mi esposo a mi esposa los que son hombres que proclaman a su esposa sus hijos su hogar nuestra simiente los tíos los sobrinos la abuelita el abuelito el primo la prima el familiar lejano el vecino el amigo el compañero de trabajo el novia con la relación que va a punto un casamiento oh Señor Padre amado gracias ayúdanos a ver las cosas de un punto de vista como tú las ves y a caminar en tu paz como tú quieres Padre hay muchas personas que están pasando por depresión Padre llévate toda depresión todo cautiverio tú estás obrando y tú estás restaurando y el gozo de nuestra fe es la salvación que tú produces en nuestras vidas tú vas sanando el alma tú vas sanando la mente y tu voluntad es perfecta ayúdanos en el campo de las emociones en este campo de batalla ayúdanos a mantener nuestros ojos firmes y fijos en el redentor y no en los problemas sino en la queja y que encontremos consuelo y sanidad en ti Señor y en tu palabra en el nombre de Jesús Padre mire ese familiar que tiene un diagnóstico o está pasando por una situación que dice este está torcido y necesita a Jesús inmediatamente pero nada es imposible para ti Señor ayúdanos a ver como tú ves hablar como tú hablas actuar como tú actúas recuérdanos proclamar que algo no tiene remedio es decir que tú Dios no tienes poder ayúdanos a entender que todo tiene remedio y que para ti no hay nada imposible y que tú puedes Padre amado hacer lo que nosotros no podemos porque hay un límite en nuestra vida confiamos en ti cuando la situación parece no tener remedio dice la palabra que para ti no hay nada imposible y creemos en esa palabra y tú eres más grande que cualquier montaña cualquier aflicción cualquier situación cualquier obstáculo o aquello que nosotros decimos que lo vemos como un gigante feroz rugiendo pero el yo soy el Yahweh el Jehová de los ejércitos empieza a ministrar en este altar de madres en Clamón donde se reúne en este altar la familia no solamente hay madres hay esposos hay esposas hay familias hay tíos hay abuelitas hay de todo Señor gracias por aquellos que están orando por cada uno de nosotros cada uno porque oramos los unos por los otros unos oran por mí y yo estoy orando por ellos gracias gracias porque tú nos das la fuerza para mantenernos en pies durante toda tribulación estamos confiando en ti en la victoria amén amén cuando cada uno nos cubrimos en oración Señor bendice a la hermana bendice a esa hermana para que siga trayendo esos clamores que son los que me restauran y me ayudan a seguir hacia adelante con palabra a través de esas oraciones Padre oramos en esta hora para que haya intercambio de autocompasión por la esperanza Dios gracias porque tú no cometes errores y por la seguridad que tú estás ahora con nosotros estamos con gozo y estemos con gozo escuche bien o estemos en aflicción o en tristeza Señor tú prometiste dar gozo en la mañana y lo demostraste en el día de la resurrección tú sufriste nuestros dolores tú comprendes a través de ti Señor nosotros tenemos vida eterna y esperanza guárdanos de la autocompasión pero ayúdanos a caminar en esa esperanza hoy manteniendo nuestros ojos fijos gracias Señor amén Padre oramos por aquel familiar que ha perdido una amiga o un amigo y se siente desconsolado Padre ha fallecido una amiga o un amigo y hay dolor no hay palabras los años que pasaron juntos las risas las lágrimas los abrazos las visitas los viajes las oraciones temprano en la mañana que el depósito tan rico que apartó en ella la vida aún lo puede escuchar viendo la sonrisa el recuerdo los momentos cuando estaban de acuerdo trae consuelo trae consuelo a la familia que están entristecidas la familia mientras tardan con sus sentimientos del vacío de la soledad afirma con tu amor que los recuerdos que se guardan de esa persona de ese amigo o amiga en ese dolor traiga paz la persona que va al paraíso los ángeles vienen a buscarlo la persona que vivió para el señor o se arrepintió de sus hechos los ángeles del señor vienen a buscarlo y esa persona ya no sufre ya no hay dolor padre mire a esas mujeres que sus esposos lo han abandonado te pedimos dios que tu toques esos corazones de esos esposos que lo que haya causado padre que usted repare familias hogares matrimonios las áreas de las emociones los traumas dale tu paz dale tu consuelo si ha sido un mal consejo problemas el esposo menosprecio la conducta de ambos señor restaure esos matrimonios esos hijos que quedan sin consuelo esas madres que han abandonado mira las áreas que golpean en la familia la finanza la física espiritual emocional restaura ayúdalos a mantener tu énfasis padre por este valle te pido en el nombre de Jesús amén que tu restaures padre el salmo 34 versos 17 y 19 claman lo justo y el señor lo oye y lo libra de todas sus angustias cercano está señor a los quebrantados de corazón y sálvalos con tristos de espíritu muchas son las aficiones del justo pero de todas ellas tú las libras señor tú has prometido confiamos en ti señor nos apoyamos en tu palabra el salmo el salmo 121 dice su palabra alzaré mi ojo a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová el señor que hizo los cielos y la tierra no dará sus pies resbaladeros ni se dormirá el que te guarde aquí que se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel el señor es tu guardador el señor es tu sombra tu mano derecha el señor no te fatigará de día ni la luna de noche el señor te guardará de todo mal el guardará tu alma el señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre padre que hermoso en ti tenemos refugio el salmo 145 el señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos el señor está cerca a todos los que le invocan a todos los que le invocan de verdad amo al señor pues tu ha oído mi voz mis súplicas porque he inclinado a mi tu oído tanto le invocaré todos los días clemente es el señor y justo y misericordioso es nuestro dios el señor guarda lo sencillo estaba yo postrado y me salvó vuélveme oh alma mía a tu reposo porque el señor te ha hecho bien pues te ha librado mi alma de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de rebalar andaré delante del señor en la tierra de los vivientes salmo 116 versos 1 2 5 y 9 apocalipsis capítulo 7 verso 17 el cordero en medio del trono los pastoreará los guiará manantiales de agua de vida y dios enjuagará toda lágrima de los ojos gracias padre en ti tenemos esperanza padre ayúdanos padre mira los que están pidiendo trabajo familias que están en necesidad que tú abras esa puerta señor mira los que están tratando y se están moviendo haciendo gestiones solicitando empleo yo sé que tú has dado un espíritu de poder y tu palabra quiere promesas espíritu de poder y amor y dominio propio como dice según de timoteo capítulo 1 verso 7 ayúdanos a seguir adelante confiando de que tú guías a favor a encontrar el trabajo correcto dirige suple abre camino y puerta padre mira los que están preocupados los trabajados los cargados afligidos los que están pasando momentos difíciles en la familia padre gracias por la promesa por la provisión en tu palabra reconocemos que tú eres la fuente de todo lo que necesitamos para nuestro espíritu alma y cuerpo señor ayúdanos a poner la preocupación al lado y a confiar en ti en las necesidades te damos gracias por la salud que has dado los recursos que provee ayúdanos a ser buenos administradores de todo lo que tú nos has dado por heredad señor enséñanos a las formas que podamos ser generosos alcanzar a otros con necesidades mayores que las nuestras señor te alabamos por tu fidelidad y creemos que tú eres poderoso tú eres nuestro refugio amén en eso nos refugiamos señor que yo siempre habite en tu abrigo pues tú eres mi refugio y mi fortaleza tú eres mi Dios tú me respondes cuando estén problemas y me libras mi esperanza mi confianza está en ti señor tú eres mi fortaleza y mi libertador la torre fuerte y acudo para estar a salvo cuando tengo miedo tú estás ahí cuidándome mi vida mi reputación está en tus manos gracias por el favor el cuidado que tú concedes a vuestros hijos a vuestro esposo a la esposa a la familia que alabamos por tus grandes obras por lo que haces con la abuelita con el abuelito por lo que haces con el abuelito con la abuelita con la bisabuela con los viejabuelos con los tatarabuelos con lo que haces con la madre con el padre señor con lo que haces con la familia con el papá con la mamá con el esposo con la esposa con el hijo con la hija con la familia con el primo con la prima con el tío con la tía con el cherno con los cuñados con la familia padre empieza a restaurar empieza a obrar quita Dios mío raíces de amargura pleito contiende el suegro la suegra oh señor empieza a traer rompimiento divisiones pleito ale lucha gloríficate de manera especial Dios amado restaura por amor a tu nombre restaura y fortalece padre dale la victoria a aquellos que están pasando por temor padre celestial ayúdanos a apoyarnos sobre tu brazo a confiar en tu palabra y nos atamos a tu palabra y confiamos que la palabra se cumple en los nuestros quita todo temor padre ayúdanos a tener confianza en ti porque tú eres el buen pastor y que podamos decir padre amado no temo mal alguno deseo totalmente estar segura en tu amor padre santo que tú no nos abandonas ayúdanos a quitar toda preocupación que nos muestra la poca fe que tenemos padre ayúdanos a tener la confianza y a recordar que tú eres poderoso que tú destruyes todo poder del enemigo y que nos haces padre vencer todo obstáculo por medio de ti ayúdanos a ver todos los días caminar en la voluntad tuya en ese nivel de fe que tú nos llevas produciendo en avance avanzando de gloria en gloria los pido en el nombre de jesús amén y confío como dice el salmo 32 verso 7 tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás padre salmo 56 verso 3 y 4 en el día que temo yo en ti confío en dios alabaré tu palabra en dios he confiado no temeré que pueda hacerme el hombre padre en ti nos refugiamos bendito el varón que confía en el señor cuya confianza es el señor porque será como árbol plantado junto a aguas y junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor ni su hoja estará verde y su hoja estará verde y la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto como dijo el profeta jeremías capítulo 17 versos 7 y 8 padre tú eres digno de adoración y primera de juan capítulo 4 verso 18 el amor no hay temor sino es perfecto el amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor padre imparte amor padre purifica nos en alma cuerpo y espíritu redímenos interna y externamente limpia las paredes del corazón nos atamos a la mente de jamás del mesías del cristo gracias padre santo porque tú eres digno de adoración señor danos esa pasión por adorarte quita el desánimo el entretenimiento y los afanes señor te adoramos porque tú eres digno de toda alabanza te adoramos y exaltamos tu poderío gracias por el gran sacrificio de dar a tu hijo porque de tal manera amor Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna gracias que amor tan grande del padre hacia sus hijos así tú los amas padre pon ese amor en las familias trae unidad restauración en los hogares en los matrimonios quita toda división toda distracción ordena los pasos imparte la paz imparte la pasión la restauración en la familia la restauración en los hogares señor te pedimos te adoramos te exaltamos digno eres Dios creador padre tú traes la protección altísimo alfa y omega principio y fin cuanto te alabamos padre no importa que veamos los problemas de frente ellos son pequeños tú eres grande y te damos gracias todo poderoso en el nombre de Jesús en el nombre del señor apocalipsis capítulo 4 verso 8 esa adoración del coro celestial señor nos unimos a esas criaturas alrededor de tu trono mientras jamás cesan de decir cadosh 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 santo 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 el señor Dios todopoderoso el que era y el que ha de venir Dios poderoso y añado la canción de los ángeles alrededor de tu trono mientras ellos cantan con alta voz como dice apocalipsis capítulo 5 verso 12 el cordero que fue inmolado él es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza todo imperio y majestad en el nombre de Yeshua en el nombre de Jesús en el nombre del Cristo el Mesías adorado y poderoso Padre gracias somos tus vasijas Padre ya pocos días de un año nuevo Señor donde viene el desafío donde viene el cambio donde viene el reto Señor te damos gracias por este año Padre Santo que junto en familia los hogares la familia la protección te doy gracias por cuidarnos todo este año y por nuestra familia el cuidado la protección por las pruebas que hemos pasado las luchas y dificultades feroces pero tú nos has dado la fortaleza la dirección y has provisto cuán agradecida estoy de mirar la hoja en blanco y de ver Dios mío la victoria que tú nos das en medio de todas las cosas Señor Padre repáranos no permitas que nos falte tu cita divina esa relación contigo avívanos con esa hambre el querer te alabamos Padre en el nombre de Jesús te pido Dios por todos aquellos que van a compartir en familia te pido Dios por aquellos que están celebrando actividades ceremonias reuniones alabando exaltando glorificando te pido Dios por las congregaciones los pastores los ministerios te pido Dios por la familia te pido Dios por este año que pronto se acaba oh por los desafíos por los compartir las celebridades el compartir la familia las luchas las batallas los problemas la economía la salud lo espiritual la tierra los líderes las naciones la agenda lo que se promueve en lo oculto pero tú lo sacas a la luz Padre restaura mira los matrimonios Señor mira el matrimonio de Susan solo tú puedes cambiar el panorama Señor yo te pido que le dé fuerza a esta mujer yo te pido salir de su corazón de la traición y el golpe duro y el golpe duro que está atravesando no solamente ella sino su familia Padre mira a su esposo José toca cambia el panorama cambia y disipa todo evento Señor Padre porque no hay nada imposible tú puedes ponerle el amor en él a sus esposas te pido por todos aquellos que están atravesando momentos de dificultad en sus matrimonios Señor te pido por la familia por los hijos que están siendo golpeados a causa de divorcio traiciones golpes te pido Dios por cada ministerio por las familias el cuerpo de Cristo el pueblo judío los creyentes y todo aquel que ama al Dios de la Biblia al Dios de Israel al Dios de la Santa Escritura de la sana doctrina al Dios verdadero al Dios que creó los cielos y la tierra y que es dueño de todo sí de todo y que él es digno de toda alabanza y toda gloria Padre restaura oh Padre Santo restaura Jehová de Jehová en la tierra el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan tú lo fundaste Padre tú no necesitas nada de nosotros nosotros dependemos de ti clamamos por la victoria clamamos por la victoria Padre por amor a tu nombre por amor a tu nombre por amor a tu nombre cambia el panorama en los matrimonios mira los que tienen problemas de matrimonio contienda divorcio pleito infidelidades Padre que ese hombre abandone esa amante Señor y se arrepienta de ese mal camino que esa esposa también se arrepiente se ha practicado Señor Padre que tú restaure hogares matrimonios matrimonios contienda pleito divisiones Padre restaura los matrimonios fortalece los hijos las hijas fortalece las familias mira si han habido violaciones traumas Señor restaura todas estas heridas Señor embarazos prematuros problemas diagnósticos negativos problemas dificultades Señor todo lo que está siendo oposición Padre aquellas que están pidiendo embarazos aquellas que quieren salir embarazadas esposos que anhelan que su esposa tengan hijos Padre los que quieren herencia Señor abre el camino restaura hijos hijas esposos familias tíos cuñados chernos oh Padre restaura familiares la restauración el hogar los hermanos las hermanas la familia los sobrinos las sobrinas trae salvación oh nuestras madres Señor los que tienen sus padres vivos clame por su padre clame por esa familia perdónense en amense en abraces en Padre gracias por amor a tu nombre porque el amor Padre cubre multitudes de pecados Señor restaura mira la tierra que poseo Señor mira donde yo vivo el lugar que piso Señor mira el territorio mira las familias los vecinos trae salvación restauración trae restauración obra sobre la familia todo te lo pido Padre creyendo que tú tienes el control de todas las cosas y en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra fluye Padre Dios todo poderoso mueve todo obstáculo Señor Padre paseate fluye desciende obra abre caminos abre puertas tus maravillas tu poderío tu grandeza rey de poder Dios poderoso grande y temible hacedor de maravillas gracias por tu presencia gracias porque tú cambias todas las cosas tu presencia es maravillosa restaura esposos que están afligidos y abatidos restaura la salud de los esposos de las esposas la familia los hijos el diagnóstico hijos hospitalizados familiares en un diagnóstico de muerte Señor tú tienes la primera y última palabra tú tienes tus designios pero traes salvación Padre la salvación es el pasaje seguro Padre Santo obra por amor a tu nombre te lo suplico rey de poder que tú restaures la familia que tú glorifiques tu nombre y sigas exaltando cada día porque tus promesas son fieles Señor grandes son tus maravillas confiamos en ti como un niño Padre como dice el Salmo 131 Jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni antúo en grandeza ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de mi madre como un niño destetado está mi alma espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre espera la respuesta del Señor para tu vida para tu casa para tu familiar Padre obra con los extranjeros obra con los hijos que están encarcelados obra con esos hijos que están desaparecidos Padre Santo para que esas madres Dios mío que claman por justicia para saber el paradero puedan recibir respuesta los que están de luto Padre para hacer bálsamo los que están de fiesta ceremonia aniversario bodas casamientos cumpleaños celebridades Padre baby shower el nuevo nacimiento todo lo que va a creer Padre cambio buenas noticias nuevo nacimiento Padre Santo concede peticiones los que han recibido puertas de trabajo respuesta economía salud Padre regalos Señor bendice prospera encamina suple la necesidad de tu pueblo gracias Padre Dios mío por los que oran por mí Padre amado los que dan su granito Señor de arena Padre Santo Dios mío los que hacen regalías por amor Señor los que tú tocas Padre Santo Dios mío suple multiplica Dios mío bendice Dios mío gracias por cada vida Señor por todo aquel que invoca tu nombre y clama por toda aquella mujer que espera respuesta tuya Señor hombre y mujer Señor familia hijos hijas restaura la familia restaura toda la familia empieza a ministrar trae restauración aquellas familias que están invocando tu santo nombre que se están humillando y aquellos que viven de espalda limpio tú le dices tú le dices por tu palabra que dejen el mal camino y se vuelvan al Señor el cual tendrá misericordia Padre abre puertas y camino da salud a fortaleza vitaminas en los cuerpos llévate el quebrante el dolor la angustia la queja las aflicciones las dolencias inflamaciones molestias Padre Santo mira la viuda viuda extranjero enfermo parálisis en los cuerpos Padre cambia el panorama toca las puertas abre camino proclamamos la sangre de la machía Padre Santo poderosa que por tu llaga hemos sido curados Señor que vemos promesas cambios Señor que tú enderezas los caminos los pasos por amor a tu nombre Padre que tú abres fuerte y que no hay dificultad no hay oposición en ti que tú eres poderoso y cambia el panorama Señor en el nombre del Mesías poderoso Jesús el Mesías Aleluya gracias gracias Señor gracias Padre gracias Señor gracias gracias Padre gracias gracias Aleluya gracias gracias Padre celestial gracias Dios amado gracias Rey de gloria gracias Dios de poder gracias 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 Gracias. 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 Gracias.